Hola, hola, bueno, canal 9, desde acá, desde Mendoza, transmitiendo para todo el país, estamos por conocer, estamos en un centro turístico, con gente muy bonita, gente fea, como estas personas que están acá, bueno, vamos a conocer, empezamos por este lado, hola, hola, chicos, como están, como es su nombre, señor, vos le decís, no, no entiendo, si, o sea, bueno, acá quizá, acá hay una persona que no entienda, traduzca, no, no tienen hablado, son muy, no entienden, bueno, acá también tenemos de Brasil, de África, hola, señorita, ¿cómo se llama usted? ¿entiende? tu nombre, tu nombre, no, nan, nan, yo, George, vos, no, 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 ¿hablar? ¿hablar? ¿no? se están suciando, parece, ¿no? bueno, sigamos, sigamos, allá vemos una persona surfeando, está en el fondo del mar, señorita, señorita, nos vamos acercando, gracias, gracias por acercarse así a nosotros, ¿ustedes quién son? ¿eh? ¿ustedes quién son? estamos acá en Cozo, haciendo un reportaje para, para allá, para lejos, ¿qué que hace? ¿qué que? yo, nada, ¿no? ¿no? los encantos, yo soy gallina, yo soy gallina, tener photalog, bueno, Diga su Fotolog www.fotolog.com barra la divas la divas puede decir un poquito más bueno yo ya lo dije, ustedes son unos cabrones yo no pa' aquí y soy la campeona del mundo nos puede demostrar algo bueno, si, alejen la cámara ¿usted hizo desnudos? no, por favor ¿tienes fotos así de desnudos? jamás, cabrón nada, ah bueno coño, cerrar el culo ahora yo nadar bueno que bonito bueno, con esa imagen nos despedimos iris iris cabrón, ¿a dónde ir? acá estoy señorita pero justo me aleje un segundito porque encontramos este espécimen hola señorita ¿cómo se llama usted? señorita ¿cómo se llama usted? ¿no nos quiere decir el nombre? ¿eh? acá encontramos una persona no podemos ver no podemos ver no es decir no lo que hace pero está ahí ¿qué te dije, nena? no, acá encontramos alguien gritando usted señorita vino ¿sola acá también? ¿podemos hablar solamente en reportaje o está de incógnito? ¿está buscando pareja? no me filmes porque no quiero que me vean ¿no? ¿quién tiene miedo que la vea? mi esposo ¿su esposo? ¿y con quién vino? vino con alguien con mi amante con su amante y yo soy tu amante yo soy tu amante yo soy tu amante yo soy tu amante bueno ¿nos podemos despedir? ¿podemos decir chau señorita? ¡acá yo! señorita ¿podemos decir chau? mirá hacer un reportaje sobre mí bueno adiós cabrones y fallen y firmen mi fotoló adiós chau chau